Buenas noches, formalmente bienvenidos a todos. ¿Cómo está, señor Lourdes Marchese? ¿Cómo va? Buenas noches. Cuántos temas que tenemos hoy y qué linda mesa, porque además está acompañándonos María Castiglioni, que es economista. María, gracias. No, de nada. Con un día muy particular, Pablo, porque finalmente se confirma que la economía se mantuvo en recesión en el primer semestre, más allá de que el dato es viejo, pero que en el segundo trimestre recortó la caída fuerte, violenta, que había tenido en el primer trimestre, empujado básicamente por la recuperación del campo, aunque todavía con muchos enigmas a futuro, fruto de la caída fuerte en industria, construcción y consumo, ¿no? Sí, si querés en un ratito hablamos... Hay inversión, inclusive. Si querés en un ratito, Paulino, hablamos del futuro, pero quiero hacer una precisión con respecto al pasado. Los argentinos hace tres trimestres que venimos sufriendo una caída constante y secuencial de la economía, ¿sí? Tres trimestres, con lo cual esta economía técnicamente está en recesión. Digo, más allá de lo que opine este gobierno o el gobierno anterior, la realidad del argentino de la calle es que está viviendo en una economía en recesión. Eso es importante. Es importante también destacar lo que acabás de decir. La comparación en el... El segundo trimestre fue malo, pero no fue tan malo como el primero. Eso también hay que marcarlo. Tres coma cuatro la caída en el primer semestre del año. La pregunta, María, va a ser... Si esto es una película que empieza a transitar un camino diferente al que tuvo en el primer semestre y si eventualmente, en todo caso, el nivel de caída de actividad de este año podría cortarse a fines de este año y por lo tanto tener un 2025 más venturoso, como el gobierno imagina, con un crecimiento del 5% que estableció en el presupuesto. Tema que además se empieza a discutir en diputados la semana que viene. Y de lo cual vamos a hablar en un ratito. Pero va a ser uno de los temas, efectivamente, en el transcurso de esta noche, además de las tasas municipales y demás. Nos vamos a meter en Estados Unidos, lo que está pasando de cara a la elección más importante, probablemente, que queda en la región, que tiene que ver con la batalla entre Donald Trump y la propia Kamala Harris, la dirigente del Partido Demócrata, actual vicepresidente de la nación. En un contexto donde muchos entraron a la elección, como siempre ocurre, en el tramo final. Y donde ha habido pronunciamientos múltiples que están dando que hablar, y de lo cual vamos a hablar, insisto, permítanme el juego de palabras, en un ratito nada más, con esta imagen, donde algunos, como ustedes ven, en el detrás de Kamala Harris, respaldan a la demócrata, o del otro lado aparecen muchos recostándose sobre Trump, el que quiere volver, el republicano. En un ratito, todos los detalles. Porque el dato en Estados Unidos fue lo de la Reserva Federal. Sí, exactamente. Se conoció hoy por la tarde. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, bajó la tasa de interés. Más allá de cuánto la bajó, que es un poco más de lo que se esperaba, importa que cambió una tendencia que se venía sosteniendo desde hace cuatro años. Esto, esto que pasó en Estados Unidos es muy bueno para la Argentina. Ahora, ¿la Argentina puede sacar provecho, Paulino, de esto? Enigma. ¿Puede sacar provecho? Bueno, habría que, por lo menos, esperar un poco. Te cuento rápidamente, ¿crees de qué se trata esto? De la baja de la tasa de interés en Estados Unidos. Concretamente, bueno, bajó el costo del dinero en Estados Unidos. Es la primera vez en cuatro años que ocurre esto, con lo cual, es un cambio de tendencia muy fuerte. ¿Y qué pasa? Empieza a ser un poco menos interesante invertir en Estados Unidos, la economía más segura del mundo. Los inversores, que quieren arriesgar un poco, se dan media vuelta y empiezan a ver a los países emergentes. Entre ellos, está el nuestro, la Argentina. Esto le permitiría a la Argentina tomar crédito un poco más barato. El tema es que con CEPO Cambiario y un riesgo país que merodea por los 1.400 puntos, es muy difícil que le saque provecho. Primero, hay que seguir haciendo algunos deberes. María, ¿coincidís con eso? Buenas noches, formalmente. Sí, coincido. Acá hay una mirada interesante que es recién empieza un proceso que en principio continuaría de baja tasas de interés, que básicamente tienen que ver con que la inflación en Estados Unidos ya logró bajar y estar en los niveles que la FED tiene como meta. Estados Unidos es que es 2% anual. Entonces, cuando miramos a Argentina, están mirando el detalle, ya está en los niveles actuales. Y el riesgo que hay ahora o el miedo es que con estas tasas tan altas empiece la economía a entrar en recesión. Hay algunos indicadores que marcarían que la economía no está tan fuerte. Entonces, por eso la Reserva tomó la decisión de bajar la tasa. Bajó, como decía Pablo, un poco más de lo que se esperaba. Algunos pensaban que podía bajar eso. Y es un proceso que seguramente va a continuar. Todavía no se sabe bien a qué ritmo. Lo cual, esto implica que de a poco las tasas de interés más largas, que es a donde se invierte para comparar los bonos, los inversores van buscando rentabilidad. Bueno, ya empiezan a mirar otros lugares y miran a los emergentes en general y también miran al sector privado, no solo a los gobiernos. Y ahí sí, yo haría una distinción. Argentina, el gobierno argentino está afuera, pero muchas empresas grandes argentinas ya están consiguiendo créditos más baratos. a Vista y a YPF. Exactamente. Y hay otro tema interesante. El dólar se había fortalecido mucho recientemente y eso desde el punto de vista de la competitividad de nuestras exportaciones y también las importaciones fue un problema. El hecho de que se debilite un poco el dólar, bueno, puede ayudarnos frente al resto de otras monedas, ¿no? Claro, sin devaluar internamente, solo con la devaluación de esa moneda que nos termina anclando en expectativas, que es el dólar, podríamos encontrar lo que de otro modo solo conseguiríamos con una devaluación que retroalimenta después el alza de precios y revierte expectativas y el gobierno dice que no va a ser, ¿no? Exactamente. Eso también y también los precios de los commodities que venían afectados por cuestiones también de oferta y demanda, pero también valuas en dólares venían afectadas por la fortaleza del dólar, ¿no? Se imagina una soja arriba de 450 dólares. Ya está subiendo un poco, vamos a ver a dónde va, no sabemos todavía, es muy pronto, pero sin duda esto es positivo, yo diría esto es un dato positivo para la economía argentina. Hablando de datos positivos, hoy hubo acuerdo finalmente entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la manda constitucional y por la manda que la Corte había hecho de un fallo que había establecido un laudo, es decir, había zanjado, había fallado, pero como la ley se interpreta, no se cumple, pese al fallo la Corte dijo bueno, pónganse de acuerdo a ver cómo lo instrumentan, cosa curiosa, no dice, háganlo, ya está, fallé, punto. En Argentina siempre hay una vuelta de tuerca adicional. Tres encuentros, se alumbró la paz. Finalmente llegaron a un acuerdo, cuando hoy llegó temprano, 11 menos 10 de la mañana, Jorge Macri dijo que él confiaba en dar un pasito más. Bueno, finalmente ese pasito más se dio, hubo acuerdo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, se va a pagar la coparticipación, esto que vos decías, Paulino, la medida cautelar ordenada por la Corte de el 2,95%, recordemos que la Ciudad de Buenos Aires está exigiendo el 3,50% que era lo que estaba cobrando, con la quita de coparticipación, bueno, finalmente, la Corte dice, mientras resolvemos la cuestión de fondo, vamos a hacer que Nación le devuelva el 2,95%, ¿cómo lo tenía que hacer? por goteo, es decir, día por día, pero ¿cuál fue el acuerdo al que arribaron en el día de la fecha? 1,40% por goteo diario y 1,55% de forma semanal, porque Nación estaba pagando de forma semanal, pero Ciudad decía, no, yo quiero que vos me pagues todos los días, porque no, y aparte porque el acuerdo que, digamos, lo que dijo la Corte Suprema es que se tenía que hacer por transferencias diarias, es decir, no estás cumpliendo más allá de que estás pagando pero no estás cumpliendo con lo que dice la Corte, bueno, finalmente, hoy este acuerdo, más allá de eso, hay una preocupación del Gobierno Nacional, hoy lo decía Jorge Macri cuando le preguntábamos sobre la cuestión del presupuesto 2025, porque no incluye esta partida ni este giro de coparticipación ni tampoco cómo pagar lo que está atrasado y que la Corte está buscando que negocien Ciudad y Nación en cuanto a cómo cobrar, la Nación dice le transfiero bienes que yo no voy a usar para que sea de usufructo del Gobierno de la Ciudad, la Ciudad dice eso está bien pero quizás falte algo más, bueno, Jorge Macri tras el encuentro dijo esto de todas maneras. Las dos partes acordamos o cedimos de alguna manera un poco, la Ciudad tiene garantía de cobrar el 295 y la Nación puede pagar de la manera que había propuesto hacerlo, el 140 se paga de manera diaria y el 155 de manera semanal con un balance mensual, pero creo que es un buen acuerdo sobre todo porque logra la certeza y la garantía del pago del 295 mientras sigue la discusión profunda porque la Ciudad tiene según nuestro entender un derecho al 350 la Nación tiene una mirada diferente y eso lo iremos trabajando pero dimos un paso adelante muy importante y yo valoro el gesto del Gobierno Nacional de buscar un acuerdo de que juntos podamos destrabar insisto, algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución Bueno, es un acercamiento de posiciones entre personas que se conocen y mucho Luis Caputo Jorge Macri y que no podía ninguno sacar los pies del plato porque Macri puede tener un contrincante político importante el año próximo en la Ciudad de Buenos Aires y mi ley necesita a alguien que le levante la mano en el Congreso con lo cual me parece que ninguno de los dos puede sacar el pie del plato pero lo más importante era ley No, no, no es lo más importante Perdón, mi cara quizás sugirió algo que no era lo que estaba pensando Claro que sí bueno, pero era ley y sin embargo se terminó interpretando El temor de Macri era que se pusieran de acuerdo por un ratito y cuando quisiera el gobierno le dejara de pagar de vuelta Ahora con la corte en el medio en principio entiende que está asegurado Este es el documento que firmaron en el transcurso del mediodía de hoy y es lo que se alumbró en términos públicos no mucho más que para mostrar Sí, fue bastante breve te digo porque a las 11 comenzó y a las 12 y 10 ya estaban saliendo El acuerdo estaba la previa hubo una conversación anoche entre ellos llamado telefónico de Luis Caputo con Jorge Macri hasta donde sé resolviendo estos temas que estaban casi resueltos en el último encuentro pero que dejaron abierto porque había algunas cosas técnicas que tenía que evaluar el equipo económico Bueno, de hecho hoy Nacho Damonte hubo 5 preguntas nada más que le hicimos a Jorge Macri y una de ellas fue Nacho Damonte aquí del canal preguntándole justamente si le molestaba que no estuviera Toto Caputo y dijo no, porque yo hablo siempre con él Exactamente y eso había ocurrido ayer Ni más ni menos Bueno, Silvia Imás también está con nosotros es legisladora de la ciudad de Buenos Aires ¿Es Imás o Imás? Imás Imás, muy bien ¿Descendencia? Rusa Mira vos Rusa Por el lado de mi padre del apellido Imás y de origen ruso Contingente ruso del siglo XX Así es Silvia Esto a todas luces es una previsibilidad para el gobierno porteño En la legislatura están pasando muchas cosas ¿Crees que puede acercar posiciones? Porque hasta acá la libertad avanza El bloque más duro el que se referencia con Karina Milay no había venido acompañando al propio Jorge Macri y de eso incluso se quejaban en el gobierno porteño ¿Crees que estas simbologías de acuerdo, etcétera pueden ayudar a que la legislatura tenga entendimientos más prolongados? Yo quiero decir antes que nada que esta es una deuda adquirida por el gobierno anterior Dicho esto el gobierno de Milay hoy por supuesto tiene que asumir estas responsabilidades que le quedaron y me alegra profundamente que hayan finalmente llegado a un acuerdo El asunto estaba judicializado se llegó a una sentencia de la corte y hoy serán los ejecutivos de cada nación y de cada quienes van a resolver finalmente el conflicto y a mí por supuesto me alegra porque es un dinero que corresponde a los porteños En todos los casos Hablando de los porteños y del dinero mañana se discute en la legislatura un tema no menor porque nos vamos a meter lleno en el tema tasas ha habido novedades Ramón Lanús acaba de confirmar el Consejo Liberante votó finalmente la derogación de la tasa sobre el expendio de combustibles en San Isidro que regía desde hace bastante tiempo recuerden que otros municipios lo aplicaron recién este año pero buena parte de los municipios del Conurbano lo venía aplicando ya hace un tiempo y dijo se aprobó por unanimidad en el Consejo Liberante la eliminación de la tasa al combustible pasó más de los muchos era un compromiso que había asumido con Luis Caput esto pasó en San Isidro hoy digo pero antes de meter el lleno en eso está por un lado las tasas y por otro lado de decir bueno si no las van a derogar por lo menos díganlo y que el consumidor sepa que está pagando de eso se trata lo que se va a discutir mañana en la legislatura bueno en realidad mañana no vamos a tratar este proyecto que fue presentado la semana pasada pero si es un proyecto que yo presenté de transparencia fiscal y tiene estado digamos está entrando en la comisión en tratamiento de comisión ¿qué queremos con esto? el consumidor tiene que saber qué es lo que está pagando tenemos que generar una cultura fiscal en el consumidor contribuyente nosotros no sé vos te compras una camisa paulino y dice tanto por ciento algodón tanto por ciento lino tanto poliéster compras un alfajor y te vienen esos octonos espantosos bueno que te dicen tiene muchas calorías tiene no sé cuánto exceso de sodio mucho azúcar exceso de sodio exceso de sodio todos tenemos esos octonos espantosos y yo recuerdo un meme que circuló en algún momento con los octonos que decía exceso de impuestos bueno ese octono no está en ningún producto vos compras un producto y no sabés qué es lo que estás pagando con un ticket en la factura te pueden discriminar entonces o sea impuesto a los ingresos brutos IVA débito y crédito bancario ganancias sellos seguridad y higiene como tasa el consumidor así como sabe cómo está compuesta la camisa que compra o el alfajor tiene que saber cómo está compuesto lo que está pagando por ese producto entonces lo que proponemos es exactamente eso que se discrimine el precio bruto del producto o del servicio que está pagando y todo lo que es impuestos este es el meme ¿no? ¿lo tenés Juan Cruz? a ver si ahí está contiene exceso de impuestos cuando habla de la geografía política de la Argentina y está muy bien que a propósito el proyecto de presupuesto que empieza la semana que viene a discutirse en la Cámara Diputada de la Nación de la Nación no tiene una sola reducción de alícuota de impuestos no, de hecho el gobierno de Milley aumentó los impuestos esto hay que tenerlo en claro también porque todos nos quedamos con la última noticia que se dio un pasito atrás en el impuesto país pero fue la reducción que el propio Milley y Caputo habían aumentado cuando esto creo que es incuestionable cuando uno le pregunta al gobierno dice sí, sí nosotros somos liberales pero esto es la Argentina y hay que hacer una serie de tareas de cosas antes de efectivamente empezar a bajar impuestos es cierto que la voluntad no desconfío de la voluntad del gobierno que es terminar bajando impuestos pero también tienen que cerrar las cuentas en el proyecto de presupuesto no se habla ni de reducción de retenciones ni de eliminación de ningún impuesto ni siquiera el impuesto de crédito y débito bancario puede ser un poquito provocador a esta hora de la noche ni tampoco elícuotas que se reduzcan o derechos de exportaciones etcétera bien de uno a diez ¿cuántas chances tiene este presupuesto de ser aprobado? para vos ¿así como está? sí dos para mí cero entonces estamos ahí ¿no? yo quise ser generoso por las dudas hoy estoy un poco egoísta entonces básicamente esto se va a discutir y es algo de lo que se tiene que incorporar tampoco hay una reducción del cepo cambiario hace tres noches que quiero decir algo en este programa y me diste el pie justo ahora lo voy a decir a propósito de lo que pasó en San Isidro con la eliminación de la tasa para cargar combustibles que antes no estaba hace veinte años no estaba esto en la Argentina y después se fue incorporando a lo largo de los años esto tiene un efecto directo sobre los comercios muy pero muy bueno para algunos y muy malo para otros imagínense esto San Isidro eliminó la tasa que cobraba por combustibles pero pongámosle que Vicente López no cosa que es así ¿dónde vas a ir a llenar el tanque? se supone que si llenas el tanque claro 45 litros te sale 5 lucas más en un municipio que en otro por hacer de repente 15 cuadras en algunos casos no son 5 eran 1500 pesos 20 100% en un tanque de lafta de 45 mil litros 55 mil litros va a ser la percepción mensual de alguna manera te voy a llegar al número ¿vos querés llegar a los 5? obviamente ponele hay una diferencia hay una diferencia llega siempre soy como mi ley eso lo vamos a charlar después del programa no porque dijo 60 mil millones de recortes a las provincias y le dijeron no no son 20 mil bueno hoy Franco dijo no no de ninguna manera de ninguna manera mañana te traigo el informe pero a ver en cualquiera de los casos ¿podemos ver el cuadro de las tasas que cobran los municipios? ¿esto es un problemón para la persona que tiene una estación de servicio un almacén un supermercado en un municipio donde te cobran más tasas? miremos el cuadro si lo tenemos porque da la impresión que está bueno poner en perspectiva de que estamos discutiendo la idea es transparentarlo en la ciudad yo creo que hay un caldo de cultivo y un clima de época que hace María Ayudame que colabora a esta idea de que la Argentina para ganar competitividad lo tiene que hacer bajando impuestos bajando el nivel de gasto público pero bajando impuestos bajando la presencia del Estado desregulando la economía que el privado tenga más dinamismo que haya más incentivos a la producción y por lo tanto que finalmente además los costos operativos sean reducidos vía una competitividad adicional de la economía que lo da un Estado más eficaz es que acá hay dos cuestiones te diría la primera cuando vos mirás cómo ganan competitividad los países los países ganan competitividad con menos impuestos y regulaciones que traban la actividad y encarecen la actividad mercado laboral es un punto que hay que seguir profundizando vamos a ver cuándo se reglamente digamos la reforma laboral la pequeña reforma laboral que hubo pero también la ley base se aprobó un capítulo laboral hace dos meses pero no está reglamentado están hablando de que ya casi lo terminan no sabemos todavía el detalle hace cuatro semanas que escucho que ya casi lo terminan pero ya llega pero digo a mí me parece que es muy importante tener en cuenta esto que hablaban recién se fueron creando impuestos no solo del gobierno nacional sino provincias y municipios cada impuesto de emergencia que aparecía transitorio quedaba entonces yo diría si bien es verdad que el impuesto país cuando asumieron lo subieron que es una manera de cerrar el déficit fiscal digamos porque si no hubiera tenido que haber mayor baja de gasto público del que hubo que fue muy fuerte para cerrar esa brecha lo cierto es que ahora cuando termine este impuesto que era por cinco años no lo van a renovar que sería lo lógico pero lo que ha pasado hasta ahora no ha sido eso todos los impuestos nuevos de emergencia quedaron se iban multiplicando y el impuesto al cheque se puso en 2001 pero era parte de un paquete de mejora de competitividad de ese paquete de mejora de competitividad de cabalos solo quedó la primera parte que fue el impuesto la otra parte nunca llegó porque nos vino la crisis así se fueron sumando cada vez más impuestos pero para bajar impuestos que es lo que hay que hacer obviamente está la teoría de la curva de la Afer tengo tantos impuestos que he evado mucho entonces si bajo impuestos va a haber más gente pagando y al final voy a recaudar más sí eso ocurre en el largo plazo en el corto plazo cae la recaudación entonces si vos querés o la tesis es llegar al equilibrio fiscal porque si no nos frenas la inflación que es el peor impuesto entonces primero hay que lograr redefinir qué rol va a tener cada nivel de gobierno y qué gastos va a tener que afrontar bajar el gasto y luego poder ir bajando impuestos dado el equilibrio fiscal digamos que es el punto de la partida la provincia lo que dicen nosotros no podemos ajustar más porque tenemos equilibrio fiscal no estoy tan de acuerdo no estoy de acuerdo asumimos los costos de la educación de la salud estamos supliendo la infraestructura lo que el gobierno nacional no hace estamos pagando fondos que antes fluían de nación y hoy no están fondo compensador del transporte y encima no nos giran los fondos de las cajas jubilatorias por casos que son altamente deficitarios por lo cual están reformándose las leyes de jubilación en muchos lugares Santa Fe es un caso por ejemplo también me parece que asisten algunos derechos ahí porque si no la idea es yo cobro todos los impuestos vos no cobres ninguno pero hacete cargo de todo y yo pago la deuda acá te diría no, aclaremos la reforma tributaria del 2018 amplió lo que es la base de impuestos coparticipados o sea la coparticipación automática las provincias reciben más que lo que recibían antes esto también tiene que ver con una parte del 15% de la masa coparticipable se les había quitado cuando fueron las AFJP en el 94 para financiar la transición pero hay un fallo a la corte claro no podía hacer otra cosa la política por muchos años en realidad cuando se estatizó el sistema de jubilatorio cuando Cristina digamos lo estatizó se quedó con el stock el flujo y no le dio a las provincias lo que les correspondía hubo un fallo de la corte que recién lo tuvo que implementar cuando asumió Macri y eso más otras reformas lo que hicieron fue ir ampliando la base de que iba a la coparticipación a las provincias de forma automática de ganancias del IVA etcétera o sea que las provincias mejoraron su situación relativa lo que pasa es que en paralelo lo que hicieron fue aumentar la estructura de gasto el empleo público y no solo por la educación porque la educación y la salud está a cargo de las provincias desde hace mucho tiempo pero cuando uno mira también acá hay una cuestión que creo que es el cambio de época que es que todos los niveles de gobierno tienen que mirar muy bien en qué gastan y no estar gastando en cosas que no son las que les corresponde a cada nivel o hay superposición de gastos en Tucumán hubo una reducción digo por poner un gobierno peronista Tucumán es un ejemplo muy fuerte de cambio redujo 30% el personal político redujo también ministerios fusionó áreas ahora abrió un retiro voluntario se inscribieron 600 de los cuales la mitad son universitarios entre 40 y 49 años los que se están yendo del estado de Tucumán también hubo una reducción muy importante de ministerios y demás en varias regiones de la Patagonia muchas provincias en el Chaco también sí pero no en todas esto es desparejo en general es cierto ahora insisto la policía local comunal requiere recursos el estado nacional muchas veces te hace la infraestructura te monta el hospital pero después lo pagas vos pagas el profesional pagas la tecnología pagas la seguridad pagas la limpieza te hace la plaza pero después la tenés que mantener vos te hace si querés el acceso a la ciudad después tenés que pagar la iluminaria tenés que pagar además el contralor que no lo hace el gobierno nacional por supuesto pero igual cuando uno mira yo te digo la contracara cuando miras la evolución del gasto de cada nivel de gobierno todos los niveles de gobierno aumentaron su gasto y muchas veces de manera desproporcionada cuando miras claro cuando miras el presupuesto no lo asignaban a lo prioritario que es justamente por eso te digo creo que hay que discutir de vuelta qué tiene que hacer cada nivel de gobierno y realmente no estar gastando en cosas que realmente lo puede hacer el privado o no tienen sentido para un país pobre digamos entonces de repente pagar recitales o viajes egresados me parece que no es la prioridad frente a pagar mejor a los docentes y a veces es una cuestión hasta de organización controlar bueno cuántos docentes cobran y cuántos están de licencia que no deberían estarlo digamos entonces si tenemos muchos docentes pero pocos están frente al aula y los otros tienen una licencia y están haciendo otra cosa claramente no alcanza la plata o todos cobran poco en ese sentido en ese sentido está el ITEM aula de hace muchos años en Mendoza está un incentivo adicional en Santa Fe de esta naturaleza que lo instrumentó Puyaro el presentismo la legislatura de Río Negro está por discutir el presentismo que había disparado algunos conflictos con UNTER el gremio mayoritario en la provincia donde además hubo varios días sin clases es un debate espectacular y me parece que es lo que hay que hacer porque si no el Estado se ha ido había aumentando llegó a 40 puntos del PBI el gasto público consolidado casi la mitad de lo que producimos se iba en gasto público cuando históricamente Argentina tenía 20 entre 20 y 25% del PBI y no vemos una mejora respecto de la historia en la educación en la salud ni de Suecia ni de Australia ni de Finlandia ni siquiera mejoran respecto de la historia argentina no es que porque agrandamos el Estado estamos dando mejores servicios entonces claramente acá hay un problema volvamos al tema municipios miren los cuadros que trae Pablo de tasas de seguridad de higiene de tasas municipales pongan lo que ustedes quieran y después el cruce que se generó hoy porque hay una medida judicial que promovió el municipio de Pilar que contábamos ayer un juez de Campana terminó validando en una cautelar que sigan cobrando en las facturas de energía por caso el alumbrado público cosa que el gobierno nacional quería quitar y entonces vino un cruce con el propio ministro de economía y el intendente de Achaval que fue el que promovió la iniciativa pero antes de eso las tasas y los cuadros para comprender de que estamos hablando muchas de las cuales fueron instrumentadas e instruidas e implementadas este año si Paulino antes de ya mismo avanzo con esto pero quiero darte la razón con respecto al tema de los combustibles se ve que andas en auto más que yo más o menos son 1625 pesos si llenas el tanque un tanque de 50 litros y le pones nafta premium con lo cual cada uno que tome la decisión que le corresponda capaz que hace 10 cuadras más se ahorra 1600 y un puchito más vamos a ver con las tasas entonces pero si cargas 4 tanques tenía razón yo no importa volvemos entonces con las tasas también quiero ver si tenemos por ahí los números con respecto a los alimentos y el impacto de las tasas en los alimentos seguridad y higiene volvemos a seguridad y higiene mira 2 y medio la plata seguridad y higiene Pilar 4 y medio Uldingan 4 y medio Luján y Lanús donde está la polémica es el récord me quiero quedar en el caso a los super hipermercados si me quiero quedar justamente en el caso de Lanús porque es donde se desató la polémica más importante en el último tiempo ahí los 4 distritos son gobernados por el peronismo 3 de los cuales por la cámpora es un dato importante descriptivo bueno Kicillof también está a favor de esto sus intendentes también y del otro lado podríamos poner por ejemplo a Diego Valenzuela entonces con respecto a esto ¿por qué se armó un gran lío en Lanús? porque el intendente de Lanús decidió y esto es la versión de la intendencia directamente los supermercados opinan un poco distinto aumentarles las tasas a los supermercados para bajárselas a los almacenes comercio de barrio dicho muy esquemáticamente dicho muy esquemáticamente entonces después hace un promedio y dice yo no aumenté la tasa al 6% yo lo hice al 3% haciendo números redondos los supermercados dicen a mí me la aumentaste al 6% entonces ¿qué pasa? trasladaron los precios y si vos vas hoy a comprar arroz fideos leche o cualquier otro producto de primera necesidad o cualquier producto en general como muy bien estamos mostrando ahora vas a ver que te sale unos pesitos más en Lanús con respecto a Avellaneda y Lomas de Zamora está un poco más atrás si vos haces lo que decía Lita de Lázaro y caminás y caminás para buscar precios y sos un fanático de los precios te vas a dar cuenta de esto si no la diferencia no es tan grande es casi imperceptible pero recordemos que estamos en una economía recesiva tenemos un alto nivel de pobreza y el poder adquisitivo del salario recién se empieza a recomponer a recomponer un poquitito a partir de abril con lo cual la economía familiar es importante y esto está en el medio de la discusión además por si fuese poco los propios supermercados empezaron a liderar el debate que en otra época no lo hacían ahora están los supermercados hablando algunas empresas de combustibles 9,8 cayó el consumo privado en el segundo trimestre del año 6% del consumo público efectivamente la inversión se desplomó cayó 29% 29,3 se hundió segundo trimestre del año el problema es que agosto parecería mostrar alguna contradicción en los números porque algunos dicen bueno la economía empezó a recuperar en mayo tocó fondo julio es una demostración cabal ahora según la unión industrial argentina lo contábamos ayer en agosto terminó retrocediendo respecto a julio algunos sectores retrocedieron despachos de cemento que venían en alza cayeron 2,6 el índice construya que mide las ventas de insumos de la construcción de las empresas líderes que tenían cuatro meses consecutivos de alza en agosto cayó respecto a julio 4% la producción automotriz está mostrando datos muy alentadores en agosto subiendo más del 16% y eso probablemente traccione pero quiero decir todavía no hay una tendencia consolidada plenamente eso voy es bastante errática como el humor social en la Argentina estás optimista de verdad porque yo no es que no está consolidada plenamente estamos en la pelea para ver si salimos adelante yo creo que vamos a salir adelante porque mi ley hay cosas que está haciendo de acuerdo con el manual no debería salir mal si es que la paciencia de la gente bueno aguanta este ajuste tan importante y si es que ese manual que leíste y del cual crees tiene la indicación precisa y es la realidad pero más allá de eso miren el tuit de Caputo cruzando a de Hachaval solo para cerrar ese capítulo porque justamente Pilar fue uno de los distritos el que aquel que logra la